Hola viejas pirujas chupamatratas como están? Yo estoy de la perra ya que me acabo de follar a 15 gatos, 6 perros, 8 viejitos y 2 señoras que trabajan en el parisina Pero bueno eso no tiene nada que ver con lo que les voy a contar Así que acomodense y escuchen esta historia que me pasó hace tiempo Era una tarde lluviosa del año 1243 Yo estaba solo en mi casa y me la había terminado de jalar Así que decidí ver la tele a ver si había algo bueno en canal 5 en vez de la pinche CQ Y para mi sorpresa estaban pasando Dragon Ball Z Pero era la parte de donde se despedía Cocoon y pues ya me quedé sin ver Dragon Ball Lo bueno fue que inmediatamente en la tele se puso el bot toronja Y pues me quedé a verlo ya que eran de los capítulos viejitos Al cabo de un rato salió un episodio muy raro que nunca había visto Y pues decidí verlo y lo que pasó me cambió de por vida El capítulo solo tenía a un bob esponja empresario Y solo me veía con ojos ensangrentados hiperrealistas Pero no le di importancia y seguí viendo el capítulo Entonces fue ahí cuando el habló y dijo algo que meló la sangre El me dijo Mira como chiza la perra Aaaaaa me asusté Y corrí hacia la calle por tremendo susto Pero bob esponja venía muy rápido Casi me alcanzaba y solo pude escuchar como decía Mira como chiza la perra Seguí corriendo Pero fue inútil Me había acorralado en un callejón sin salida Y entonces bob se sacó una pistola y me apunto Y solo me dijo Mira como chiza la perra Cerré mis ojos y le rese a cristo rey Pero de repente alguien se paró enfrente de bob y tomó la bala por mi Abrí los ojos y no lo podía creer Era el mismísimo Momazos Diego Entonces momazos Diego se levantó Miro fijamente a bob esponja y dijo Tacos de caca Con esa frase bob desapareció y momazos Diego me dio un putazo y me desmayé Al día siguiente me levanté en mi cama y follé con un vagabundo y nos casamos Tuvimos hijos y morimos felices Nos tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque paseamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!